Matrix, la pregunta para Ricardo. Ricardo, ¿tenés amuleto, algo de eso, cábalas? No, ¿por qué? La verdad, ¿por qué uno debería tener algo así, no? Tengo fe y bueno, lo que tengo es poca memoria. Sé mucho, pero no me acuerdo. Ricardo. Vos sabés que la miro a Carmen y recuerdo lo que me divertió con el padre. Ay, gracias por recordar a mi papá. Es la manera de mantenerlo vivo en el recuerdo, gracias. Exactamente. Alfredo Barbieri, gracias. Yo tenía un hermano mayor que era fonomímico, igual que tu padre. Claro, hacían todo lo que hacía mi papá. Hoy todo el mundo hace fonomímica, por TikTok ni hablar. Ricardo, ¿cuántos años tenés? 80. Ricardo, la pregunta. ¿Qué actor es uno de los protagonistas de la película Tonto y Retonto? ¿Jim Carrey o Billy Crystal? Jim Carrey. Correcto. Muy bien.